Estas son las mañanitas que cantaba el de David Hoy por su hernia de tus santos te las cantamos a ti Despierta, madre, despierta, milagre ya amaneció Ya las dos amas y los cantan, la luna ya se perdió Mi vida esta mañana en que vengo a saludarte Vivimos todos un gusto y placer a felicitarte Y el día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la guía del bautismo, cantaron los ruines señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no se dio El héroe, la noche de mañana, mira aquel que amaneció Volaron cuatro caromas, portavitas las ciudades Mejor ser día de tus santos, he deseado felicidades Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Por la vida, ¿no? Por la vida de los santos,来valos y Patrol Por la música de los castores, para disfrutar Por la música del cielo, por la música del cielo No hace ningún programa, sin traveler y valor Con nabreros y fraser Hoy te vengo a saludar Hoy por su hernia de tu santo Y por su hernia de tu santo ¡Gracias!